¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Mi nombre es Mauricio Lira, Noticias PB, Noticias PB Nayarit, Noticias Puerto Vallarta, la mañana de este miércoles ya. El motivo de esta transmisión es la toma de protesta del presidente Luis Michel a Jorge Alberto Castillo Núñez como nuevo director del CEAPAL en Puerto Vallarta. Es a quien tenemos ahorita en pantalla. Se están acomodando ya las personalidades. El profesor Luis Michel, listo para dar la conocer ya el evento en este instante. Hasta ahí. Gracias. Está por empezar esta ceremonia en las instalaciones de CEAPAL, Puerto Vallarta. Muy buenos días tengan. Muy buenos días tengan todos ustedes. El día de hoy estamos aquí para dar un nombramiento al nuevo director de CEAPAL, Vallarta. Licenciado contador público Jorge Alberto Castillo Núñez, presente. El que se escribe en mi carácter de presidente municipal de Puerto Vallarta, Jalisco, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 48, fracción tercera de la ley del gobierno y la administración pública municipal del estado de Jalisco, y el universo 7, fracción tercera del reglamento orgánico del sistema de agua cotal y alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, por sus siglas CEAPAL, CEAPAL, Vallarta. Mediante el presente informo a usted que he tenido a bien designarlo para fungir en el encargo de director general del organismo público descentralizado de la administración municipal denominado CEAPAL, Vallarta, con efectos a partir del día de hoy, miércoles 26 de octubre del 2022. exhortándolo, en este sentido, a dar cumplimiento a las atribuciones y facultades contenidas en las leyes, reglamentos y demás ordenamientos aplicables, con la mayor diligencia y responsabilidad que el desempeño de tan importante cargo que amerita. Sin otro en particular, me despedo de usted quedando a los especiales órdenes. A continuación, incumplimiento de lo establecido por el artículo 13. de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, procederá a tomar la protesta al ciudadano Jorge Alberto Castillo Núñez para la posesión y desempeño en su cargo como director del organismo público descentralizado Sistema de Agua Potable y Drenaje y alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, conocido como CEAPAL, Vallarta. Ciudadano Jorge Alberto Castillo Núñez, protesta usted guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado libre y soberano de Jalisco, las leyes y los reglamentos que de ahí emanen, así como los reglamentos y ordenamientos municipales, desempeñando leal y patrióticamente con la mayor diligencia y responsabilidad el cargo y la función que le ha sido conferida. Sí, protesto. No. Si no lo hiciera, que la Nación, el Estado y nuestro municipio se lo demanden. Enhorabuena, Jorge. Muchas gracias. Profesor Michel, ¿por qué el nombramiento en la persona de Jorge Alberto Castillo Núñez? Jorge Alberto Castillo es una persona que en primer lugar tiene la preparación, es un profesionista, ya se ha desempeñado en este ayuntamiento como subdirector de tránsito, él tiene un currículo muy amplio y por eso ha sido la asignación. El motivo de haber platicado con los directores de área esta semana, ¿siente el apoyo con Mina al equipo a trabajar? Los invité precisamente a que el sistema debe de seguir funcionando como tal. Les dije que hicieron precisamente todo lo que está dentro de su departamento, dentro de su área, porque se trata de hacer una entrega a recepción, porque ya hay un nuevo director aquí de ese paro de ahí. El presidente firma un desplegado hoy en un periódico en donde empresarios, líderes de cámaras señalan que en este cargo debe de estar un experto en la materia en cuanto al tema del agua. ¿Qué les dice usted a ellos? El reglamento no lo marca, el reglamento no lo marca, le voy a leer lo que dice. Bueno, del director general de Zapal-Vallarta, artículo 29, el director general será designado conforme al artículo séptimo, fracción tercera del presente ordenamiento y deberá cubrir los siguientes requisitos, tener escolaridad mínima nivel licenciatura, fracción 2, experiencia comprobable en administración de empresas y o ingeniería o en materia hidráulica. Y tercero, tener experiencia comprobable en puestos de mando superior. Aquí el contador público se ha desempeñado en otras áreas de contabilidad, por lo que tiene la experiencia en la cuestión de llevar una empresa. Esta es una empresa, aquí hay personal, aquí se pagan impuestos, aquí es un organismo que tienen los departamentos indispensables para seguir operando. ¿Este nombramiento tiene que ser todavía apoyado por el Consejo de Administración, presidente? Este nombramiento lo doy a conocer al Consejo de Administración. ¿Me permite la tipificación? Gracias. El presidente municipal tendrá las siguientes facultades, fracción tercera, designar al director general de C.A.P.A.P.A.L. Bairata. ¿Qué es lo que voy a hacer? Convocar al Consejo de Administración y dar a conocer al nuevo director. Porque en uso de mis facultades, aquí lo establece precisamente el reglamento y por eso los tres números. ¿Para cuándo estará? ¿Cómo? ¿Cuándo sería? Ya, porque está la convocatoria. ¿Mañana? ¿Y se va a cambiar entonces, no? ¿Va a cambiar su sistema? No, no podemos cambiar el Consejo. Ya está establecido que este Consejo ya está. No podemos. El Consejo está en Canerac, o Parmex, los de la Universidad de Guadalajara. ¿Se está en el Ministerio de la Costa? Sí, hay varios, ¿verdad? Porque si no, también el reglamento, ¿quiénes son los que deben de integrar el Consejo? ¿Y en el tema de los anigramas de Ciapal, va a haber una revisión de las direcciones? ¿Puede haber movimientos a raíz de...? Bueno, es muy permaturo decir, porque va llegando. Yo estoy seguro que Salvador hizo un buen trabajo y el organismo tiene que seguir trabajando. No podemos aventurarnos a decir que va a haber cambios. Ahorita se trata de que este sistema siga funcionando. ¿Y se basa el público en su momento la información en cuanto a la entrega y recepción del Estado en el que dejó Ciapal, Salvador Llamas? Bueno, la entrega y recepción, en su momento, aquí el director tomará las medidas necesarias. Si lo establece la ley, que tengamos que ser el público, lo hará el mundo. Ante lo administrativo, requisitos, está completado. Ese renglón ya está cumpliendo. Buenos días, señor. Buenos días, profesor. Buenos días, contador. Buenos días. Sí, aunque retomando lo que dijo, que está muy claro, por ley, cumple los requisitos, que son facultades exclusivas del presidente a hacer la propuesta, pero se funda un poco lo que decía Carolina, y sobre todo la inquietud de los ocho organismos empresariales, que hablaban de un perfil de alguien que sepa de la gestión, manejo y todo el sistema hidráulico, aunque se habla que tiene ya experiencia de mando, fue subdirector, fue subdirector que no es de primer nivel, y experiencia en empresas estuvo en un banco, donde incluso ahí salieron unas notas no muy... para presumir de su experiencia en el banco, en los puertos de Santander. Diez años. Hace diez años. Entonces, con estos antecedentes, y recuerdo que una de las peticiones de los organismos empresariales en el desplegado que puede ver hoy en Vallarta Opina, habla de esa experiencia y de una honestidad sin poner en duda, para nada, pero ese caso de hace diez años no podría reventarse en este momento, y por último. Bueno, primero esto y después de esa hora. Ahora, ese organismo recibió mi movimiento, quiero decir, yo recibí su documentación, me entregaron a mí la carta en centros penales, y ahí no hay nada que le atribuya, que el señor tiene antecedentes. Ahora, ese organismo ha tenido muchos directores. muchos directores que, que esto ha funcionado. Y voy a decir una cosa, los dichos son ciertos. No corras a la cocinera. Este organismo funcionó tres, cuatro días, cinco días, sin director. Pero si no debemos responsable de la buena administración. Entonces, este hombre tiene la preparación desde ese punto de vista, y estoy seguro que pronto se va a enterar de todo el movimiento. El último por mi parte, creo que sería todo. El presidente municipal, para hacer este nombramiento, designación, que la ley le da todas las facultades exclusivas al alcalde, ¿pero hizo algún consenso, ya es evidente que entre el sector empresarial no, internamente, entre los otros regidores, u otros sectores, para llegar a esta decisión, o fue unilateral su decisión? Mira, yo creo que en ocasiones se tiene que tomar una determinación por cuestión de tiempo, y que me decían, pagamos, no pagamos, Entonces, necesitamos tomar una determinación, este, ya, porque no puede parar esto. Para, si nos permite, para, para, este, para Jorge, vas, vas a quedarte con el personal que venía trabajando con Salvador, vas a hacer una evaluación, o de plano los vas a correr, tomando en cuenta que ya asumes la, la dirección. ¿Cuál es tu panorama inmediato? Como lo acaba de indicar el presidente, primeramente se va a revisar el proceso de entrega-recepción, y se va a hacer un diagnóstico de todas las áreas, de cómo están trabajando, y, posteriormente, evaluación personalizada de cada, de cada dirección, y después de cada jefatura, para poder tomar la determinación. Don Carlos, ¿qué mensaje le da a la población de Puerto Vallarta, como nombre de doctor de Ciampano? Que vamos a garantizar la continuidad en el servicio, y mejorar todas las áreas de oportunidad que tenemos, que son señaladas por ustedes mismos todos los días. ¿Cuáles son las prioridades, contador? Porque, pues, usted como vallartense, ha visto y ha vivido ahorita, ¿cuál es la principal problemática que hay que atacar en Ciampano Vallarta? Minimizar la falta de servicio que tenemos en las diferentes colonias, definitivamente. ¿Qué nos puede decir ante este reto, en las circunstancias en que se da, para que llegue la experiencia que tuvo, ahora sí, como compaginaba una analogía, o de pasarle el cargo, hasta cuándo estuvo como subdirector de realidad, y que la detenencia de allá, a lo que son ya las redes de drenaje? ¿Qué es ese reto? Y no sé si quiere decir de lo que le mencionaba, de lo que por ahí está perdido en la web de hace 10 años, cuando fue gerente de UBAD. Yo estuve como subdirector hasta el 25 de julio. El 1 de octubre del 2021 recibí mi primera oportunidad para trabajar en la administración pública. triplicamos los resultados que venía entregando la administración anterior. Creo que los resultados nos avalaron durante el tiempo que tuvimos la oportunidad de gestionar la subdirección. Le quería mencionar que es una subdirección no porque haya tenido un segundo lugar en dicha institución, sino porque depende de una comisaría. Entonces, son direcciones dentro de la propia comisaría, al final de cuentas. El tema que usted comenta fue una nota sin fundamento. La verdad es que, como lo mencionó el presidente, nunca ni siquiera hubo un proceso por ello, sino que eran ataques sin fundamento. ¿Ataques mediátricos? Únicamente. De hecho, para donarle al tema, tengo 40 años de edad. Toda la vida los he disfrutado en el cuarto de Vallarta. He estudiado, trabajado y tengo mis negocios en el cuarto también. ¿Usted va a conservar las escuelas de salud ya más? No. ¿Ni en lo personal ni en lo general? ¿Qué experiencia tiene usted en materia de aguas? En materia de aguas, consumidor. Pero en la administración tenemos ya 10 años en el banco, casi un año en la administración pública y cuento con un negocio de distribución en el cual llevo 5 años al frente como propietario. ¿Distribución de...? Vamos a aprovechar una fotografía de los dos más juntos. Acá, 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 acá. No te la felicidad. Ya pasó luego. Gracias. Ya pasó luego. Gracias.